Jaime, cuéntame, ¿cuál es tu secreto? Te cuento, pero no se lo digas a nadie. Tengo Dis Latino en HD. ¿HD? Eso debe ser una fortuna. No tan alto. Es que creo que se han equivocado y me lo pusieron por error porque no me lo están cobrando. No, Jaime, no es un error. ¿Ah, no? Ahora Dis Latino ofrece HD gratis de por vida. ¿De por vida? Sí.